... Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intralmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de jueves nos acompaña la secretaria provincial de UGT, la Unión General de Trabajadores, aquí en la provincia de Almería, Carmen Vidal. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Intralmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Además, hoy con unos datos que se puede decir positivos, los conocidos por los datos del paro del pasado mes de octubre, con más de 5.500 personas menos que abandonan, en este caso, las listas del paro aquí en la provincia de Almería, pero no solamente aquí en Almería, sino también en Andalucía y en toda España. ¿Qué valoración hacemos, Carmen? Pues positiva. Llevábamos varios meses con subida de desempleo, muy preocupante, la verdad. Y en este caso, pues la verdad que nos ha sorprendido gratamente porque han sido bastante porcentaje en relación, si lo comparamos con el año anterior y en este mismo mes, tenemos que decir que en ese año eran 3.000 y pico y en este han sido 5.000 y algo. O sea, que ha superado el año anterior, con lo cual se está generando empleo y eso es positivo para la provincia. Es cierto que ha bajado en todos los sectores, que también es positivo. Y otro dato que hay que mencionar, que para mí es el más importante, quizás, porque veníamos de una situación muy mala, que era la temporalidad, y estamos cerca del 65% de contratación indefinida. Ese dato es el mejor de toda Andalucía, porque Almería era una situación que es verdad que hemos generado un empleo, pero muy temporal. Y en este caso, pues está la parte de la reforma laboral que daba a esta situación, al eliminarla, pues se está generando una contratación indefinida, fijos discontinuos, y eso hace que se estabilice el empleo y mejore la situación laboral, y por tanto de las personas trabajadoras que puedan hacer un poco mejor su vida en relación al empleo. No obstante, de los datos, por analizarlo, el tema del sector, por ejemplo, el sector de la agricultura, te pregunto por si es coyuntural el dato que haya tenido, que haya sido un 5.000 y pico personas menos, estamos hablando de un 8,79% menos que el mes anterior, la verdad que es algo sorprendente, pero es por inicio de campaña, por tema agrícola, tema manipulado, o es que realmente se está generando empleo, y ojo, una cosa muy importante que decís siempre los sindicatos, empleo de calidad. Bueno, el empleo que se ha generado es verdad que está en los dos sectores, tanto el campo, que está metido en la agricultura, como en el sector servicio, está metido el manipulado. El manipulado este año parece que ha arrancado un poco más tarde, porque el mes pasado subió el desempleo, no arrancó el sector servicio. Entonces creemos que ha arrancado un poco más tarde, pero evidentemente es positivo, porque han sido 3.000 y pico mujeres, y cuando son 3.000 y pico mujeres, la mayoría son del sector servicio, y están enclavadas en el manipulado. Porque hay que decir que la hostelería en Almería, por desgracia, para todos, es el parón, porque la mayoría de los hoteles ahora mismo están en situación de cierre estacional, y por desgracia no tira como debiera, fíjate con el calor que estamos teniendo en la provincia, la situación tan idílica de nuestra Almería, sin embargo no somos ahora mismo un pilar de ese empleo que podíamos tener, como Málaga o otras provincias de Andalucía, que no tenemos nada que envidiarle. Solo nos falta, evidentemente, pues tener las infraestructuras adecuadas para mejorar un acuerdo a nivel nacional de aviones, o mejorar el AVE, cuando llegue algún día, tener una infraestructura adecuada para poder tener los hoteles abiertos todo el año, no tenerlos solamente durante cuatro meses o cinco, ahora además tenemos varios ERTE encima de la mesa, con varios hoteles, o sea que los ERTE fueron buenos en relación a la pandemia, pero ahora se están utilizando también para esta situación en la que voy a cerrar, los mando al ERTE y cierro el hotel cuatro meses. Entonces, claro, nosotros lo que nos interesa es que ese empleo sea estable también y por tanto que no sea de cuatro meses, que sea de todo el año. Y ahí tiene mucho que ver que el inserso en Almería no va a venir porque a los empresarios hosteleros se les paga muy poca por la plaza y no interesa. Entonces creo que aquí hay que hacer también un aviso a que en esa plaza hotelera del inserso se tienen que pagar un poco mejor, porque es verdad que también tener un hotel abierto requiere un gasto, evidentemente. Y ese gasto pues tiene que repercutir 50%, y yo creo que en ese aspecto sí que es mejorable la situación del inserso y que tenemos que tener esa continuidad del empleo del turismo en la provincia de Almería. El hecho de que se haya roto la tendencia de esos procesos en los anteriores meses que ha ido subiendo el paro, el que ya hemos encontrado a los 5.000 y pico, ¿esto puede ser el inicio de un punto de inflexión o nos dedicamos que es tema coyuntural, tema agricultura, tema servicios? Yo siempre digo que Almería es la provincia que se diferencia del resto de Andalucía y del Estado. Cuando en otro sitio baja, aquí sube y al revés. En este caso concreto de este mes es que ha bajado en toda España. Ha sido un mes muy bueno a nivel nacional y ha sido un mes positivo. 7.000 para dos menos en España, 18.000 en Andalucía. Eso es el dato, es bueno, no podemos decir que sea malo, pero es verdad que tenemos que seguir exigiendo que sea mejor empleo de calidad y además salario, porque nosotros tenemos una media salaria de 16.000 euros, cuando la media nacional son 18.000 y pico. Entonces ahí ya tiene el dato de que aquí se paga poco, los convenios son muy bajos y por tanto el empleo, aunque no es de gran calidad, puesto que mucha gente al final se tiene que ir a otra provincia porque aquí ganan menos. Pero se va notando que se van haciendo más contratos indefinidos, lo cual también los empresarios parece que, bueno, pues... Aplican la ley. Aplican la ley. Aplican la ley. La cuestión es esa, que la ley está ahí y la ley dice lo que dice. Ya que aunque hay gente o algunos, yo no me gusta generalizar, algunos intentan esquivarla y se buscan los mecanismos para esquivar, sobre todo en algunos sectores concretos y específicos, donde además incitan al trabajador a que firme la hoja de que cesa el contrato. ¿Te queréis de vacaciones? Pues si quieres las vacaciones, fírmame que te vas, pero que te vas voluntariamente y firmas el finiquito que no vas a cobrar, evidentemente, porque tú te vas voluntariamente. Eso sigue pasando por desgracia en nuestra provincia, supongo que es más provincia y la verdad que nos preocupa y nosotros le decimos a la inspección, hay que atajar esa parte de empleo que está a veces también sumergido y que los datos de la IPA te lo reflejan. La IPA no tiene nada que ver con los datos del paro. Es lo que te voy a decir, porque sorprende que en Alemería suba el paro y 13.000 son mujeres, está hablando de la IPA, de los datos conocidos del tercer trimestre, y sin embargo nos encontramos en este mes de octubre espectacular con 5.000 personas que abandonan el paro. ¿Qué pasa aquí? Pues está claro que hay una bolsa de empleo sumergido. Es que no hay otro... Es que el dato ya, cuando nosotros lo empezamos a sacar, es decir, vamos a estudiarlo bien, porque esto no cuadra. Es que la IPA da unos datos, que es verdad que es una encuesta de operación activa, que es que te llaman por teléfono y tú dices, pues estoy trabajando, no estoy trabajando, pero evidentemente, es tantas personas de repente en el desempleo o de repente están trabajando y descuadra totalmente con los datos del mes. Es que sube el paro en 4,71 puntos respecto al trimestre anterior y se sitúan en el 20,10% de desempleo. Y sin embargo, pues fíjate tú... Hay 72.000 parados en la IPA, sin embargo, realmente, los que están inscritos en el sábado son 57.257. ¿Qué pasa con esos 20.000? ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto? ¿De dónde salen esos datos? Evidentemente, ahí hay un porcentaje que todas las administraciones pues también pensamos lo mismo. Hay un descuadre que algo falla. O bien la gente miente cuando te hace la encuesta, o realmente la gente está trabajando y no lo dice, o la gente está trabajando... O está trabajando y está cobrando un negro porque no puede ser la economía sumergia que está en la provincia de Almería. Exactamente. ¿Qué es lo que preocupa? ¿La inspección? ¿Para qué está? Nosotros seguimos diciendo que, aunque es verdad que se ha dotado de más inspectores a la provincia de Almería, pero aún así nos sigue faltando porque tú haces el porcentaje de inspectores por trabajadores, por población activa, y es que estamos muy por debajo a nivel, no solo estatal, sino a nivel de Europa. O sea, nosotros creo que deberíamos de mejorar que el Ministerio tenía que sacar muchísimas plazas para realmente cubrir esta situación de impacto y que realmente necesitas que vayan a la empresa, que haya visitas a empresas. No visitas las que yo te denuncio, que ya esas sí que están. Las que denuncian al sindicato, las que denuncian a un trabajador, el buzón del fraude se le llama también, que son anónimas, que tú puedes hacerlas y no saben quién eres y por tanto esa inspección va a la empresa y no se sabe quién ha hecho esa denuncia. Todo eso está para que la gente denuncie, pero es cierto que sigue existiendo ese miedo a la denuncia. Primero porque pierde el puesto de trabajo. Sí, porque hay la amenaza de quién ha sido el que ha denunciado, van tirando velhilo, van tirando velhilo, y al final descubren quién es el que presenta la denuncia. Entonces el trabajador teme hacer las denuncias a la inspección por ese miedo a perder el puesto de trabajo. Y luego yo creo que la inspección tiene que entrar más en determinados actores que se sabe que hay... Por ejemplo, ¿qué es esto? Más claro. Los más que están provocando esa economía sumergida. Economía sumergida, sobre todo en la zona del invernadero, evidentemente tú a veces para hacer una denuncia tienes que mandarle por GPS, hasta la Guardia Civil se tiene que ayudar porque no encuentra por dónde tiene que entrar al invernadero y poder entrar a visitar esa denuncia interpuesta. Ya no te digo de las que no están puestas, de la interpuesta. O sea, para encontrarlo te ves y te deseas de poder entrar ahí. O sea, no está abierto, está cerrado, y las puertas no están difíciles de encontrarlas. Mientras que tú estás entrando, pues están saliendo por otro lado. O sea, que es complejo esa inspección. Pero es verdad que existen esas hojas de registro horario y esas hojas de entrada y salida que en algunos sectores, si realmente se firmaran y se firman, tú ves que muchos trabajadores están desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde trabajando. Ya ahí no cuadran la hora. Evidentemente, ya se están pasando de hora. Hay ciertas subcontratas y empresas de construcción que se dedican a esto y que están echando la hora que te estoy diciendo. Y ante esa situación, porque la provincia de Almería, los sindicatos lo habéis dicho por activa y por pasiva, creo que era un 35-40% de economía sumergida lo que podía haber. Pues puede haberlo, sí. Yo no era 35 a lo mejor ya, por la situación ya de tanto control de los fijos discontinuos, de la contratación indefinida, quizás un poquito menos ya. A lo mejor estaríamos ya en el 25%, pero aún así... ¿Y qué se puede hacer ante esa situación? Porque tú pides la inspección, que haya más inspección, pero si están los que están... Mira, nosotros estamos en una comisión, que es la Comisión contra el Fraude, en la que formamos parte todas las organizaciones sindicales, la inspección, la tesorería... Y a todos nos interesa que esas personas que están en fraude salgan, florezcan. ¿Por qué? Porque al final cotizan. Y si cotizan, entran en las arcas. Y si entran en las arcas, evidentemente para todo, para las futuras pensiones, al final para los impuestos, para todo es mejor. Así que yo creo que a todos nos interesa que realmente no exista fraude, porque al final es el bien para todos, para la empresa, porque al final también si le ocurre una desgracia dentro de la empresa con una persona que no está contratada, imagínate qué situación más lamentable y para esa persona. O sea que yo creo que a nivel general a todos nos interesa que eso salga a la luz pública y salga realmente y aflore ese empleo. Con la situación del paro que tenemos, según la encuesta de población activa, una auténtica burrada porque sube el paro, si nos vamos a los datos del pasado mes de octubre, muy buenos, positivos 5.000 y pico. Pero lo que no cambia en la provincia de Almería es la siniestralidad laboral. Con la falta de paro o no falta de paro, sea o sí o sea no, con más inspección o con menos inspección, somos las que más muertos tienen en el Tajo durante año tras año y seguimos la misma situación. Este año sí. Este año, por desgracia, hemos hecho la estadística de número de trabajadores por porcentaje de fallecimientos en el Tajo. Tenemos 18 y somos la primera provincia con un 5 y pico alto en porcentaje de siniestralidad. Mientras nos sigue, por detrás nuestra está Córdoba y ya sí el resto de provincias. 5,84 en la provincia de Almería. La más alta. La más alta. Está la media en tres. Yo, fíjate, hasta el punto de cuando dimos los datos estos que lo hicimos nosotros en UGT, lo dimos en el último, en la última concentración que hicimos en las puertas del sindicato y ya dijimos, mira, esto ya es intolerable, esto no se puede permitir, esto ya hay que cortarlo y hay que concienciar y fíjate hasta el punto que ese dato hizo también que el delegado de empleo se preocupara, nos llamaron los sindicatos ese mismo día, no hemos reunido con Asenpal también, los empresarios también están preocupados y eso hay que decirlo, la patrona está preocupada por la siniestralidad y tenemos una reunión la semana que viene, el día 8, para este tema que nos reunimos de vez en cuando, cada vez que se fija el calendario y están todos, yo entiendo que la Junta ya está pensando en un plan de choque, hay que hacer un plan y hay que hacer algo que realmente valga y la propuesta nuestra de UGT era que podemos hacer muchísimas cositas, pequeñas cosas, vamos a dar ayuda de tal, pero todo eso no arregla la siniestralidad, hay que concienciar a los trabajadores y a los empresarios, al que está en el tajo, en la empresa, hay que concienciarlo de que tiene que enseñarle al trabajador habilidades, hay que enseñarle cuál es la situación si no cumple las medidas y por supuesto el empresario que tiene que darle esas medidas. Pero hay una ley, la ley de prevención de reguladores, ¿para qué está? Porque si no la incumple, no decimos que, no todas, pero hay algunas que no te pone, el trabajador pide un arnés y la empresa no lo tiene y dice, no, mira, es que pierdo el puesto de trabajo, pues me subo y si me muero, me muero, tampoco es una situación en la que habría que a esa empresa que, bueno, sancionar, bueno, por un lado lo que te decía, estamos pensando en lo positivo que sería para evitar esto, hacer una ronda, que pudiéramos hacer un acuerdo con la Junta a nivel regional donde nos nombraran a un delegado territorial por parte de los sindicatos a una persona responsable de la patronal y esas personas nombradas puedan ir por diferentes empresas y hacer una situación general de cómo está el mercado laboral en la provincia y al igual que en Almería en el resto de Andalucía, porque esto de la sinestralidad no es de Almería, es de toda Andalucía y de toda España. El problema es gordo, son más de 100 a nivel andaluz los que han fallecido en este, lo que llamamos de año. Entonces, esa es una propuesta que hemos hecho y que queremos hacer conjuntamente en la mesa el próximo día 8 y a nivel regional. Y luego, pues también, evidentemente, el que no cumpla tiene que pagar una sanción ejemplar. La empresa que ya ha tenido un accidente muy grave o mucho grave y algún fallecimiento, hay que hacer una visita por parte de la inspección a esa empresa por segunda o tercera vez a ver si ya las medidas se están cumpliendo. Si ha sido riesgo en altura, caída en altura porque no se han puesto al net, pues evidentemente a ver si realmente esa empresa se está viendo que los trabajadores se están poniendo al net porque no se lo pusieron, qué es lo que ocurrió y hacer el estudio de por qué y evitar que vuelva a ocurrir porque si no, no vale de nada. Luego, la formación no puede ser para un mes o para una jornada de un día y a día muy buena ya no te cuento más. No. La formación tiene que ser durante un año a la empresa y obligatoriamente a todos los trabajadores que tengan que tener esa formación en prevención. Eso es súper importante. Si no hacemos eso y además concienciamos a través de una campaña como la de tráfico que es terrible, terrorífica, que nos pone a todos la piel de gallina, pero si tú conciencias que ves cómo se cae un trabajador, por qué se cae ese trabajador de altura y las consecuencias de esa familia que se queda sola y la orfandad de esos hijos quizás es la forma más dura pero que más te puedes concienciar de que tienes que pedir tonel y que tienes que pedirlo y que el empresario si no te lo da, hay que poner una sanción. Evidentemente, las empresas que tienen delegado y delegadas de prevención, que es donde tenemos representación sindical, siempre son empresas que menos siniestralidad hay. Las pequeñas empresas es la que nos queda los tres trabajadores no pueden hacer un delegado sindical. Por eso hablamos del delegado territorial que pueda además también existir como figura para todas esas empresas que no tienen derecho a tener un delegado y que pueda moverse por la provincia para ver y valorar si esos planes de prevención que todos tienen obligación de tener se cumplen o no se cumplen porque no vale de nada un plan de prevención en un cajón si no además no lo vas actualizando en base a tu nueva maquinaria. Tú vas comprando una nueva maquinaria y tienes que tener la seguridad de esa maquinaria y el conocimiento y formación obligatoria por parte de las empresas a los trabajadores. ¿La guerra de cifras sigue existiendo en las que verdaderamente llegan hasta vuestro conocimiento porque han fallecido porque los de itineres los que están en camino los que están ¿sigue habiendo esa guerra de cifras entre la administración y los propios sindicatos o ya está más conciencia de la situación? Pues desde que hubo una modificación en la dirección de prevención yo tengo que decir gratamente que para lo menos los datos están o sea los datos nos llegan es verdad que los de itineres tardan mucho más porque tiene que confirmarse muchas veces son fuera son en Francia y mientras que los datos llegan a España se tienen que meter en un programa que tiene la Junta y dentro de ese programa te lo tienen que al final confirmar que ha sido así hay algunos que llevan por litigio y judicialmente porque dice que no pero luego parece ser que sí y las familias lo litigian entonces evidentemente pues tarda más y el procedimiento es muchísimo más largo y luego evidentemente a veces nos salen tres, cuatro que no contábamos con ellos y de repente ha sido pues porque uno ha sido judicialmente y el otro venía de nitinere la verdad que los nitinere están siendo bastante elevados igual que los riesgos psicosociales todo lo que son infartos derrames cerebrales también nos están preocupando el estrés que a veces llevamos por un lado de casa llegamos al trabajo más estrés todavía y hay que cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras eso es muy importante no obstante la situación actual con la crisis que estamos viviendo con el tema de la inflación con el tema de tal la ciudadanía puede preguntar si los sindicatos que salimos a la calle no salimos a la calle que tenemos previsto para los próximos meses con la situación que viene el tiempo todavía no ha cambiado cuando llegue el frío el tema de la luz gasóleo etcétera etcétera bueno pues hoy día 3 ha habido una concentración en Madrid por parte tanto de UGT como de comisiones obreras donde han estado todos nuestros delegados sindicales pues porque para exigir evidentemente que se desbloqueen los convenios colectivos que la patronal a nivel nacional firme el acuerdo de negociación colectiva porque si ellos firman a nivel de Madrid a nivel nacional nosotros en Almería lo tenemos mucho más fácil para poder negociar con la patronal ahora mismo tenemos 10 convenios enquistados 10 convenios que siguen ahí que algunos tienen más salida que puede ser que podamos firmarlo y otros ya hemos dejado de firmarlo porque evidentemente no vamos a firmar un 2% cuando la inflación está a un 8 entonces que bien le estamos haciendo a ese trabajador esas tablas salariales ya salen desfasadas totalmente entonces estamos pidiendo sobre todo a la patronal que tenga más altas miras que piense en la situación que estamos viviendo que no solo hay que tener aquí una mejora de producción para ellos que grandes beneficios como nos cuentan en Iberdrola de reparto de dividendos sino por favor que no podemos pagar otra vez los trabajadores la crisis en 2008 pagamos los trabajadores la crisis y esta crisis no la podemos pagar nosotros porque no la hemos generado los trabajadores ni la ha generado la sociedad es una crisis que viene por un lado generada por una guerra que estamos sufriendo casi ya en primera persona aunque no estamos allí pobre tí con los de Ucrania que son los que están pasando lo fatal pero lo estamos pasando mal también con la inflación con la subida de los carburantes con la subida de la luz y el hecho de que esa parte se quita muchas veces para unos datos de la inflación pero los alimentos están al 14% es que eso es lo que te voy a decir digo y los alimentos los alimentos están al 14% de subida ir a comprar al supermercado es vamos como que ya una cosa casi casi imposible tú imagínate que si un salario medio son en Almería 1300 a 1400 tú ponle ahí la luz ponle el agua ponle todos tienen teléfono y los alimentos están de igual pues eso es 1300 1400 algunos 1100 que es el SMI que ya se nos ha quedado desfasado otra vez el SMI por esta gran inflación evidentemente tenemos que hacer algo entonces nosotros hoy estamos nos hemos concentrado en Madrid por la situación que estamos teniendo hemos concentrado en las provincias en todas las provincias de España durante estos meses atrás y seguimos exigiendo a la patronal pues que no es el momento ahora de recorte que ahora hay que poner dinero en la mesa al igual que no puede ser que el Banco Central Europeo diga que la mejor manera de controlar la inflación es subir la hipoteca subir la hipoteca a 500 a 600 euros 700 algunas familias pues a esos 1200 euros si le sumamos también el tema de la hipoteca sube pues a ver lo que va a ocurrir pues muchos desahucios gente que va a tener que dejar sus viviendas como esto no lo controle porque no es que ha subido es que va a seguir subiendo la hipoteca yo escuché la ponencia del presidente del Banco de España que estuvo aquí en Almería y yo casi que me daba un patatú pero es que te decía no pero yo estoy de acuerdo que las personas que están pasándolo mal los vulnerables tengan ayuda entonces usted está de acuerdo en la subida del SMI y no no estaba tampoco de acuerdo el convenio de la industria huelga del sector bueno el convenio estamos negociándolo entonces lo que le hemos presentado a la patronal presentamos una plataforma conjunta comisiones UGT de propuestas de subidas salariales entre otras muchas cosas que lleva un convenio que no solamente eso también lleva el tema de la prevención el tema de la igualdad lleva más cosas pero claro cuando ya te dicen de principio en tu plataforma que presentas que no que es una subida demasiado alta cuando la subida que estamos planteando una subida normal que no llega ni al 6% evidentemente por favor pues no puede ser que me diga ya que no de principio a la plataforma vamos a sentarnos vamos a ver que se puede mejorar y hasta si podemos llegar a acuerdo si no quieren llegar a acuerdo claro ya se le ha planteado que si no iramos a la huelga evidentemente no vamos a firmar un convenio si así ese con el sector de la industria con los demás convenios que están ahí paralizados tal ¿podremos irnos a un invierno calentito por parte de los sindicatos? pues imagínate que el del campo lleva desde 2015 y afecta a 40.000 trabajadores en total somos 75.000 trabajadores más un poco más serían los afectados por los 10 convenios que estamos ahora mismo en situación de que no se puede firmar con las pretensiones que hay ojalá en un principio pues plantee se plantee la patronal que no es la mejor situación creo de conflicto actualmente la que deberíamos de seguir porque la situación es preocupante hombre que los trabajadores al final están trabajando para no solo para pagar sino también para vivir creo que tienen derecho a vivir a vivir dignamente entonces yo creo que hay que concienciarlos también esa parte a ver si le llega al corazón que no solamente es que un trabajador tenga que pagar que tenemos que pagar es que también tenemos que vivir es que además la clase media está desapareciendo es que cuando se habla de las clases medias yo ya no sé qué es clase media yo diría que clase media hay muy poquita ya Carmen Vidal Secretaría Provincial de UGT muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto a tu agenda te lo permite que va a ser a primero del mes de diciembre para venir nuevamente aquí y seguir analizando estos datos que hemos conocido hoy y los que conoceremos el próximo mes y a ver la evolución de todos estos convenios colectivos si salen o no salen que por suerte esperemos que no haya ningún tipo de fallecimiento porque últimamente estamos viendo como estáis saliendo un día así y otro también a concentraros para concienciar a la ciudadanía venir nuevamente por aquí y contárselo a todos los almerienses muchas gracias muchas gracias a ti Carmen buena noche por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los que les quiero desearles que pasen una feliz noche a partir de las 9 de la noche